Me siento feliz No puedo evitar este amor Y me suena, me suena muy fuerte En mi corazón Por eso yo te digo Hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Sintiéndome bien Puedo relajar otra vez Y bailar cuando cierro los ojos Pensando en vos Por eso yo te digo Hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es aquí Es que nunca pude imaginar Lo increíble de esta vida Sé que ahora puedo disfrutar Tranquila con mi amor Ya puedo jugar Me siento protegida otra vez Y gozar cada paso contigo Sabiendo quién soy Por eso yo te digo Hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo lo sé Y es así Por eso yo te digo Hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo Yo no sé Si es ahí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Soledad Pero no sé Yo no sé Si es ahí No sé No importa el lugar El sol es siempre igual No importa si es recuerdo O es algo que vendrá No importa cuánto hay En tus bolsillos hoy Si nada hemos venido Y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos Que pasamos sin saber Y un amigo Es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Uno no importa nada más Un dynamic Una luz ų Una luz Una luz Una luz Una luz Una luz Brilla en la oscuridad Quinta postura Gracias por ver el video